Hola amigos de La Fuente Periodismo de Investigación. Hoy tenemos como invitado a Darío Dávalos, experto en temas de energía. Antes que nada, Darío, reciba nuestra solidaridad luego de haber tenido que enfrentar un exabrupto del ministro de gobierno Arturo Félix Wong, quien estaba incómodo por los datos técnicos que usted le había expuesto en ese momento. Pero más allá de eso, quería justamente que sigamos analizando lo que está pasando en el tema energético y qué va a pasar en las próximas semanas. Eso es lo que a la gente, a la ciudadanía le interesa. Esto porque la sequía sigue, sigue fuerte y las soluciones que ha promovido el gobierno han presentado algunas irregularidades. Entonces, yo quería preguntarle, Darío, en primer lugar, ¿qué es lo que va a pasar entre el miércoles y jueves? Ha habido un anuncio de que va a haber un corte nacional de luz de ocho horas. ¿Esto es un apagón? ¿Se lo puede considerar solo un mantenimiento? ¿Qué es? Buenos días. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias por sus palabras. En realidad, para mí ya está superado ese tema del día viernes. No tengo nada más que acotar al respecto. Lo que sí tengo que mencionar es que en este momento el país se encuentra en una situación bastante sensible en cuanto a la generación de energía eléctrica. Entonces, efectivamente, el gobierno ha dado a conocer que el día miércoles va a ser un mantenimiento general y esto va a implicar un corte de energía eléctrica masiva. Para denominarlo en términos de un racionamiento, tenemos que ver el plan que elabora la SENACE para poder enfrentar el déficit. Entonces, ellos elaboraron un plan en octubre del 2023. Sin duda alguna, lo están actualizando a la fecha para enfrentar estas situaciones de déficit de energía o de estiajes. Entonces, aquí, para poderlo llamar apagones, necesitamos considerar varios puntos que son críticos. Uno, el tema de que no está lloviendo. Dos, que baja la cota de los embalses. Tres, tenemos inconvenientes en relación al límite de la venta de energía que nos haga Colombia. Cuatro, la refinería de Esmeraldas está en un mantenimiento por 65 días. Sus operaciones, al menos hasta el día 15, estaban en el 35%. Esto quiere decir que le falta gas para poder encender sus unidades operativas y poder suministrar el combustible para poder mantener en operación el parque termoeléctrico como el tema de la barcasa. Entonces, y tenemos un elemento más que tiene que ver con el suministro que nos puede hacer Perú, pero eso es una cuestión crítica que se va a ir solventando en los siguientes meses. Entonces, en este escenario, sí, que es, como le digo, sensible, podríamos considerar, pero con todos estos elementos, que estamos enfrentando un tema de relacionamiento de energía eléctrica. Lo ideal sería que tengamos un cronograma, justamente para que la ciudadanía se vaya organizando a razón de eso. Primer punto, es un tema de condiciones naturales. Es un tema que se ha presentado y previsto en cuanto a la refinería de Esmeraldas, lo han desarrollado ampliamente en otros medios de comunicación, en redes sociales, y tenemos que buscar una solución frente a eso. ¿Pero el racionamiento es lo mismo que un apagón? ¿Es sinónimo? Es un corte de energía, el racionamiento es un corte de energía, entonces lo que estamos haciendo es optimizando la capacidad que tenemos nosotros de generación, y como es hídrica, necesitamos preservar los embalses. Bueno, y ahora estamos también frente a una sequía, y en estos días se ha estado hablando mucho de que los embalses de nuestras hidroeléctricas están en estado crítico. No sé si usted ha podido mirar las cifras, ¿qué es lo que está pasando? Y de esto, por ejemplo, ¿cuántos días podríamos tener energía hidroeléctrica para el país? Sí, aquí tenemos que nosotros medir con cuándo sucedió, o cuándo empezaron el tema de racionamiento en el mes de abril. Esto fue sobre el embalse de Mazara, estaba en 2115, si no estoy equivocado. Entonces, hasta el día de ayer, la información que se ha conocido es que estamos a 9 metros de ese punto crítico, ¿sí? Hasta el día de ayer. ¿Puede ser que la noche llegó o una llovita se recuperó? ¿9 metros para cuántos días puede dar energía? Esto podría ser, es un promedio nada más, podríamos estar hablando entre 6 y 7 días, tal vez puede ser menos, un poco más, pero ese es el evento al cual nos estamos enfrentando. Claro, esto usted me decía de Mazara, ¿no? Sí, si vas a la cota de Mazara del embalse, en cadena, porque es como una escalera, tiene dificultades de operación hidroeléctrica, la Mazara, tiene la pauta de molino, que es una hidroeléctrica, y también tiene problemas sopladores. Entonces, estamos hablando de que hay 1.700 megas, un poco más de esto, que estarían en riesgo de no ser suministrados. Claro, bueno, de lo que se conoce, todo este complejo paute molino es súper importante para la generación de hidroelectricidad, pero también yo había visto en alguno de los comentarios y de sus descritos que usted tiene, que ha habido un informe de Contraloría que habla acerca de que no se han hecho los mantenimientos necesarios a paute. ¿Qué es lo que está pasando ahí y cuáles son los riesgos? El riesgo siempre va a ser el tema de la operación, no la estabilidad de la operación. Ahora, lo que identificó la Contraloría, porque el examen especial aquí quiero ser muy puntual, es de 2019-2023. El gobierno empezó en el 2023. Es una herencia que tiene que administrar el gobierno. Entonces, la cuestión es que no se ha hecho un mantenimiento de un túnel de carga dentro de lo que es la secundaria bioeléctrica, que sería la paute molino. Entonces, este túnel de carga es sumamente importante para su operatividad, que es de agua. Entonces, lo que hay ola de Contraloría es que ya se tenían los estudios desde el año 2019 basados en investigaciones, primero, que habían hecho en el año 2014. Entonces, vi que habían encontrado sedimentos, estructuras en las paredes, etcétera, en términos generales. Entonces, volvieron a repetirlos en el año 2021 y volvieron a encontrar estos eventos. Entonces, lo que dice la Contraloría es que se programe y se lleve a cabo este mantenimiento. La Sena hace, de acuerdo a lo que lo protesta, la Contraloría pide también al Ministerio del Ramos que, por favor, no se demoren los mantenimientos, porque esta cuestión es bastante corta. Entonces, de lo que entiendo, ya sea lo público, iniciarían el siguiente año. Ahora, iniciar ese mantenimiento significa que alrededor, saldrían alrededor de dejar de generar unos 800 megavatios. Entonces, allí está bien, haciendo bien el gobierno, comprando y actualizando los motores para el parque termoeléctrico. Así que podría suplir la energía que necesitamos cuando se empiecen a hacer estos mantenimientos. Que en las actualizaciones es crítico. Entonces, necesitamos tener una base de generación. Una puede ser las soluciones en tierra, con compra de motores, etcétera, y las que se están implementando ahora, que son las barcazas. Pero en el tema de las barcazas, tenemos, si me permite, que evaluar bien dónde las van a poner, las nuevas. Porque existe un informe de la Irnea que habla sobre que en las esclusas podría perjudicar la navegación unas barcazas viejas en condición de chatarra que estarían ahí. Y también que es necesario, según esto, y también hacer operaciones de dragado. Justamente el tema de la barcaza era lo que de pronto generó la indignación del ministro Félix Juan. Pero justo de eso yo le quería preguntar. ¿Es cierto que ya está generando la barcaza de Car Power Ship los 100 megavatios? ¿Y cuál es el problema de que no estén las esclusas? Es decir, ¿podría tal vez seguir funcionando ahí en Ecuagran? Sí, el tema es el siguiente. Para responder su primera pregunta y que era la inquietud sobre la cual el ministro se manifestó. En la barcaza todos sabemos que no puede anclar ahí, no ha podido anclar en las esclusas. Todos conocemos eso. Por los problemas de la marea, etc. ¿Es el problema de la marea o es el problema de los suelos? ¿Cuántos kilómetros? ¿Es el problema de la marea o es el problema de los suelos? ¿Perdón? Es un conjunto de varios temas, no solamente de la marea, porque usted tiene ahí agua salina que viene del mar y tiene el agua fluvial. Entonces, lo que dicen los oceanógrafos es que cuando entra el agua marina del Oceano Pacífico lo hace con tanta fuerza que termina desplazando al agua fluvial. Y la dinámica es así. Entonces, de acuerdo a lo que dicen los oceanógrafos, cada se llora. Y esto se da por debajo de la superficie y obviamente va a tener un impacto en el tema de los suelos y también la sedimentación, entre otros. Pero bueno, entonces se mueve la barcaza hacia Ecuadorán hasta que puedan identificar si pueden construir unos pilotes. Lo han hecho. Van a construir estos pilotes. Son columnas. Entiendo que son 10. Y cuando estén listas, la barcaza que está en Ecuadorán tiene que regresar a las esclusas y ahí amarrar. Puede ser que el número de 10 esté erróneo. Sin embargo, van a construir. Esto es un hecho que necesitan amarrarse a estos pilotes y unas columnas para estabilizar la barcaza. ¿Por qué no funciona el sistema de anclaje? No porque no sea malo, sino que las condiciones naturales son así. Estamos hablando de un buque y tal vez el tipo de embarcación que se necesitaría sea otra. Tal vez. Pero es lo que tenemos ahora y está operando aquí y ha iniciado las pruebas. Entiendo que son pruebas que han dado resultado y en este momento lo que tiene que hacer ya es el suministro hacia la estación donde está la infraestructura que es en las esclusas. ¿Por qué es importante estar en las esclusas? Porque allí queda la infraestructura que permite hacer la conexión con el Sistema Nacional Interconectado. En este momento lo que tenemos es que han construido técnicamente se conoce como torres para poder hacer un cableado se conecte a ese cableado y pueda generarse la energía. Ya. Y finalmente ya quería saber qué es lo que dice ese informe tan mencionado de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos de IRNEA acerca del tema de las barcazas. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí en el sector de las esclusas? Sí. El tema es que como le digo lo primero que retire unas barcazas viejas que están ahí entiendo y ha trascendido que han hecho trabajos y que están en operación bueno en buena hora mi intención básicamente era preguntar que se pregúntasele qué están haciendo por eso ponía por eso hacía público este tema del informe que además está de costa en la base del CERCOM de los documentos. La cuestión del tragado porque ahí también menciona tragado entonces lo que nos están diciendo es que hay una acumulación de sedimentos y de tierra perdón de arena entonces hay que hacer un estudio hay que revisar hay que hacer una batimetría entiendo que todo esto ya tendrán para poder el nivel de profundidad y todo pero la cuestión es que siempre va a ser va a estar esto pendiente allí no sé por cuánto tiempo contraten las nuevas barcazas y se podría dar que tenga un problema con el calado el calado es lo que va por debajo de la superficie del agua del buque digamos que pueden ser entre 6 y 7 metros no es algo sencillo y si tenemos este sedimento acumulado abajo se puede puede rozar y puede provocar la barcaza que se quede allí o un sinnúmero de problemas que ya son más técnicos en el preso para que no suceda eso y para que no tengamos este inconveniente de que no puedan no pueden atracar que hay que construir los pilotes etcétera a mí me parecería como pertinente que se haga un análisis de la posibilidad de que puedan atracar en puertos marítimos porque estamos hablando de buques y que necesitan un calado necesitan estar atracados perdón atacados acogerados en un puerto en un puerto marítimo es un buque tienen que estar en un puerto marítimo por también lo que llaman la eslora es la longitud del buque este el que está ahorita en Guayaquil es alrededor de un poco más de 170 entonces lo que necesitamos es ver dónde pueden acogerar las nuevas barcazas dónde se pueden entre comillas muy entre comillas estacionar entonces tenemos que ver si puede ser en Esmeraldas si puede ser en Manta o si puede ser en Machala tenemos que buscar un lugar entonces hay que ubicar allí sus estaciones móviles para que permitan hacer el suministro a esa subestación y esta subestación se conecte con el sistema nacional interconectado entonces creería yo que esta es una de las alternativas que se podrían hacer de manera urgente porque ya están dentro del proceso para contratar las nuevas barcazas entiendo que allí también va a estar el tema del anclaje pero si es necesario evaluar ese sitio en razón de lo que ha dicho la dirnea entonces puede ser que yo esté plenamente equivocado digan no Darío Dablas así no va a funcionar aquí estamos siempre en el siguiente seguro en buena hora pero podría ser también la otra opción si es que aún no tienen una alternativa frente al tema del tragado bueno muchísimas gracias toda su información la verdad que bueno que se pueda tener técnicos que puedan aconsejar no hay que enojarse por eso y más bien muchísimas gracias estaremos en contacto en cualquier otro momento esta ha sido una entrevista desde la fuente